Somos agentes de nuestra opinión y tenemos que enseñarla y predicarla. Las familias de las zonas más alejadas del distrito de Sarín, en la provincia de Sánchez Carrión y la provincia de Julcán, se verán beneficiadas con los proyectos sociales del programa Sembrando. Sus pobladores participaron de la primera jornada de capacitación del equipo técnico de Sembrando, que dirige la primera dama de la nación, Pilar Nores de García. Trascendió que Sembrando continuará interviniendo en las zonas rurales con extrema pobreza a través de la implementación de cocinas mejoradas, letrinas y huertos familiares para mejorar la salud y la calidad de vida de las poblaciones excluidas. La jornada de capacitación duró dos días. Aquí se desarrollaron temas de interés en materia de salud y educación, a través de la introducción de buenas prácticas de higiene y la coordinación estrecha y permanente con los profesores de escuelas y el personal médico de los establecimientos de salud. La primera dama de la nación anunció que se realizará el control del crecimiento y desarrollo de los niños de 0 a 5 años de edad, a quienes se le distribuirá periódicamente un medicamento llamado Alvesanol, a fin de desparasitar a este sector de la población. El vicepresidente regional, Víctor León Álvarez, informó que el gobierno regional apoyará la iniciativa de Sembrando, a fin de erradicar la extrema pobreza de la libertad. Para los días 15, 16 y 17 de abril, se desarrollarán las líneas de base donde se podrá conocer el diagnóstico real de la situación de aspectos sociales y de salud para los pobladores de dichas zonas.